Música Derecho, derecha, derecha, derecha. Lo que es que se está descuidiendo es que viene por el mundo. Se ve pa' la madre que chingado será ese pedo. No se ve, no se ve. Esta arriba la novedad. Ahora vamos por el tercero, ¿umbre la ciudad? Si hay algo que está descuidando. Por ahí. Si está descuidiendo, escriba por ahí. Arriba la nube. ¿Tiene un reflejo de la ciudad? Derecho. Derecho por ahí. Si está descuidiendo, escriba por ahí. Sepa la madre que chingas era ese pedro. Derecho. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.